La medallista olímpica amazónica Neysida Jómez llegó hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito este miércoles 4 de agosto alrededor de las 15 horas, donde fue recibida por un arco de agua. En los pasillos del corredor de la salida internacional le esperaban sus fans, amigos y familiares, entre ellos los directivos de la CACP Pastaza, quienes le recibieron con la finalidad de felicitarle por el logro alcanzado e informarle que la cooperativa de ahorro y crédito en el 2022 le entregará una vivienda. Sí, en realidad yo creo que Neysia ha tenido una deferencia para con nosotros y está reconociendo definitivamente con este acto en donde no todo el mundo puede entrar, está reconociendo el trabajo que hemos hecho de manera conjunta y el aporte económico que habremos claramente que le hemos dado en los momentos que más ella lo necesitaba. Durante siete años consecutivos la entidad ha financiado necesidades que se han presentado en el transcurso de su preparación. La deportista tricolor agradeció este gesto y dedicó al pueblo ecuatoriano su conquista en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. No, pues bueno, pues como lo he estado diciendo todo este tiempo, pues muy contenta, muy agradecida este logro, pues es para toda mi gente, es por toda mi gente que siempre he estado ahí apoyándome y pues he estado pendiente desde mi desarrollo deportivo. Este es un sueño que hoy se hace realidad y pues la emoción es inmensa. El evento de recibimiento y la entrega de la vivienda se realizó en un lujoso hotel de la capital de la república donde contaron con resguardo policial. Queremos hacernos presentes también porque vamos a hacerte una casita para ti. Gracias. Queremos que el próximo año 2022 sea una realidad y esté tú abriendo las puertas de esta casita que tú te lo mereces. Creo que tú, esto es poco lo que te damos, mereces mucho más. Ojalá haya, se sume a este apoyo que tú necesitas y que se sume a entregarte todo lo que realmente tú mereces. Éxitos a la campeona amazónica de oro, Neysi Dajómez. Segundo Toapanta, Noticias al Día.